...de risa, pero más risa. Vendrían a ser como tipo Papá Noel, porque pasaron por la chimenea básicamente, ¿no? El presidente de la institución deportiva, del Club Deportivo de Nobleza, es Lucas Mussi, a quien estamos en contacto y a quien saludamos. Mussi, buenos días. José Rosa los saluda. Hola José, ¿cómo andan ahí? Buen día. Me imagino que sorprendido como todos, ¿no? Cuando le llega un mensaje o una llamada y usted pregunta, o en algún momento le han dicho cómo hicieron para entrar, ¿rompieron una abertura? No, ¿rompieron la tapa del asador? O sea, eso es lo que menos nos hubiéramos masquinado, ¿no? Sí, sí, es increíble. José, ¿por dónde entraron? Porque cuando me llaman a mí, estaba el chico que cuida ahí, que está el utilero, me dice, Lucas, está la mercadería desparramada en la cancha, está todo preparado como para llevarse, pero la reja, la puerta, la ventana, está todo bien. No sé por dónde ingresaron, le digo, fíjate las chapas, le digo, a lo mejor levantaron un techo. Y me dice, no, está todo bien, y después nos dimos cuenta que habían levantado la tapa de la chimenea del asador. ¿Cuándo creen? A todo eso, a todo eso, discúlpame, la chimenea pasa una cabriada donde va agarrado el techo, y los centímetros que tiene para poder pasar serán 15 centímetros, no sé, 20 centímetros, no entiendo cómo pudieron pasar por ahí, pero bueno, pasaron. Y después pulmón del asador también. A ver, y han esparcido, como decías vos, estamos viendo las imágenes, gaseosas, comestibles, de diferentes lugares de la cancha, o sea, a medida que iban sacándolo, iban poniendo contra el tapeal para llevárselos. Claro, estaba todo preparado en un mantel, en algunas bolsas, y bueno, eso es lo que no se pudieron llevar, después sí, obvio que se llevaron cosas, pero si se hubiesen llevado todo, nos desvalizaban completamente el kiosco de la cantina de las divisiones inferiores, que eso se utiliza como para solventar gastos de viaje, gastos de botines, media, cosas que hay que comprar para las categorías formativas. Seguramente ese pibe, si no es él, es algún hijo de, deben haber pasado alguna vez por el club, digo, eso es lo que para mí indigna, preocupa, ¿no?, esta situación, ¿no? Sí, seguro, José, creo que no debe estar muy lejos la persona que hizo eso, porque conoce el club seguramente, ya en varias ocasiones hemos tenido que llamar a la policía porque nos avisan de que hay gente dentro del club, y bueno, eso es muy recurrente, a la noche entran al club, no sé a qué, parece que es el patio de su casa. Así que, bueno, esto es lo que cansa. En la Junta de Seguridad la semana pasada, que estuvieron presentes internantes de diferentes vecinales, estuvo obviamente la gente de la vecinal nobleza, y eso vos sabés que lo dijeron, y me llamó mucho la atención, dijeron cuando les tocó hablar a ellos frente a todas las policías, el intendente, representante del ministerio, dijeron que en varias oportunidades han visto gente dentro del club en horas de lactar, tardecita, noche, inclusive de mañana también. Y bueno, pasaron unos días, ahora nos encontramos con este robo, ¿no? Sí, sí, la última vez creo que me llamaron a mí, que había entrado gente con barreta, que habían visto que habían saltado el tapial, y había gente con barreta dentro del club, lo encontraron ahí dentro del club, lo llevaron, creo que, no sé si no fue un fin de año, el fin de año pasado, o sea, era 31 a la tardecita que habían sacado gente de adentro del club, pero así es constante, y ya no sabemos qué hacer, porque ahora que está todo cerrado, que pudimos hacer el tapial de aquel lado del sector este, calmó un poco, pero cuando estaba todo abierto, era una cosa de que parecía el patio de la casa de los vecinos, estaban todos metidos de adentro. Hay que ponerle una reja dentro del, entremedio de la chimenea del... No, no, es una locura lo que estoy diciendo, pero sí, meterle unos hierros ahí al pulmón del asador, no sé, es una locura, una locura. Lo que pasa es, José, que pusimos en el sector donde está el salón de fiesta, y todos los vestuarios, utilería, todo, pusimos alarma, después de la vez que nos chocaron, pusimos alarma, pusimos reja, pusimos cámaras, aseguramos todas las puertas. Ahora, de aquel lado, teníamos reja, teníamos puertas, teníamos... Ya ahora no sabemos por dónde ponerle reja, así que lo único que nos falta es ponerle una reja o un tejido a la chimenea. Ya es cosa de loco, una cuestión de que nos entren así, aparte a los clubes, no se entiende. Eso te iba a consultar, Lucas, te saluda Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vanessa? Digo, bueno, pensar en qué estrategia, ¿no?, para, bueno, justamente que no pase esto, estrategia de seguridad, digo, porque, bueno, lo acabás de mencionar, hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos lo otro, pero además, estos recursos que tal vez el club podría utilizar, por ejemplo, para el funcionamiento de las categorías, digo, para los distintos elementos deportivos que se necesitan para la práctica diaria, tenés que pensar en esta otra cuestión, ¿no? Digo, esos recursos que tal vez son importantes para formar a los chicos tienen que ser destinados para estas cosas. Claro, así como lo decís, vos imaginate, Vanessa, que el Club de Leones la semana pasada hizo una donación de harina a todos los clubes de la institución, de ahí de recreo, a nosotros nos donó 25 kilos de harina, esa harina la robaron, se la llevaron, y esa harina era la que íbamos a utilizar para hacer torta frita, para poder vender y recaudar, porque no teníamos ni un gasto, entonces dijimos, bueno, esa harina se utiliza. Claro. Bueno, hoy ya no la tenemos. Así que todas esas cosas que tenés que salir a comprar hoy, que lo tenías, se llevaron una caja de hamburguesa completa, hoy es costoso, panes, bebidas, los gaitores, que es lo más caro que por ahí para tomar, se lo llevaron a todos, entonces genera mucho gasto, mucho gasto. Así que bueno. Y ahora, perdón, digo, se quedaron sin todo lo que me estás contando, ¿cuándo es la próxima actividad del club donde van a tener que salir a comprar o va a haber menos? Y esta noche, en un partido, claro. Y esta noche tenemos partido y seguramente va a haber que comprar y reponer la mercadería que se lleva. La harina, bueno, creo que no compraremos para esta semana, para este día hoy, porque de noche por ahí no, torta frita no, pero para el domingo y sábado sí vamos a tener que comprar. Pero es una cosa que la verdad que se amarga, pero bueno, no nos va a tumbar esto, siempre hicimos lo mismo y seguimos adelante. Bueno, seguramente a lo mejor algún datito va a llegar. Siempre hay alguien que habla, Lucas, hay muchísimos chicos de diferentes barrios de toda la ciudad que pasan por ahí, alguien en algún momento va a decir, ojalá se sepa quiénes son. No para tomar represalias, simplemente para llevar educación a esta gente, porque acá no creo que sea una persona mayor, por cuestiones, me acabas de dar datos que no entra cualquier persona por la chimenea del asador, ¿no? Me parece que ojalá se sepa en algún momento quién es y se le traslade, porque posiblemente sea un chico, se le traslade, y no sea solo, no sea solo, posiblemente sea, porque la manera que trabajaron de haber necesitado ayuda de alguien, bueno, se lo justamente eduque, se le traslade buenos consejos y demás, que en definitiva es lo que está haciendo siempre el club, para eso están los clubes, ¿no? Sí, seguro. Acá, mirá, estamos seguros de que fue una criatura o alguien chiquitito que ingresó, y con ayuda de algún mayor seguro, porque para entraron por la chimenea, pero para levantar los ventanales, esos de chapa, son macizos, para poder sacar las otras cosas, porque no sacaron por la chimenea, sacaron, porque abrieron la ventana del lado de adentro, y ese ventanal, cada vez que lo tenemos que levantar, lo levantamos entre dos personas, porque es muy pesado. Por ese sentido, habíamos hecho algo bien seguro y nos entró por la chimenea. Evidentemente, hicieron entrar a un menor, y afuera estaban los mayores, que bueno, el menor le iba habilitando caminos, accesos, evidentemente. Sí, seguramente. Gracias, Lucas. No, gracias a ustedes. Muy bien, Lucas, hasta luego. Lucas Mussi, quien es presidente del Club Deportivo Nobleza, la noticia es esta, entraron por la chimenea, ¿no? Pero vuelvo a decirlo con estos cierros, acá evidentemente utilizaron a un menor, a una criatura, por llamar de una manera, que la hacen cómplice de esto, para justamente acceder, ¿no? Para primero entrar, una vez que entrar, destrabar desde adentro.